Amigos, buenos días Ya, vení Bonnie La Bonnie y todos nosotros De hecho, mi esposa va a cocinar ahora con las patojas Porque vamos a hacer chiles rellenos Barre Ajá, o envueltos de papa Hay gente que dice que el chile es relleno Son estos chiles rellenados de papa Y son ricos, yo ya los probé Tanto así Pero aquí sí bien rico el aire Eso es lo bonito de tener aquí abierto, miren O lo que para invierno, sí, va a costar Ay, Dios, olvídate Pero volviendo al tema ¿Por qué crees que no es lo mismo? Por las manchitas Ah, no, porque esta papa, digo yo que Ahí llega la Jenny Ya viene de compra Vamos, estamos Jenny, todo bien Bien, bien, gracias ¿Y ustedes? Aquí volviendo al tema Al tema de hoy Volviendo fuera de las actuaciones Por fin Por fin No, salaría mi vecino Vamos a la vecina Vamos a cocinar ahora ustedes La verdad que vamos a lavar, van a lavar las papitas Sí, las vamos a lavar Porque fíjense que nosotros Ponerlas a conserva Ajá Así has hecho chiles, ¿no? ¿Ustedes cómo hacen el chile? Ustedes ya han hecho chile, las hermanas Con zanahoria, el jote, papa, chile dulce y carne molida Ah, con pollo no ¿Pero qué? ¿Cómo sabrá el chile así? Rico Sí, salía rico Con carne molida Yo probé un chile que trajeron de México Pero así era jarapeño y adentro traía la carne Ajá, y bien rico Ajá Nosotros los chapines sabemos que un chile relleno es eso Es un chile Es como envuelto de papa, ¿ves? Eso es Ajá, yo una vez es el chile relleno del jarapeño Ajá No, sí, sí, acuérdate con eso No, es que no sé qué es lo que cargo Pero anda, va de pico Cargas un pelo en la boca Cargapatas a la... ¿Sabe algo, Boris? Ajá Ayer usted subió el video de la palabra del sexual Ajá Algo que envía a la otra Algo como con miedito, lo digo Lo estaba viendo y... Es que la Jenny... Lo estaba riendo y ya no aguantaba la risa La Jenny dijo que era bisexual Con todo su... Con todo su... Con todo su desgracia En serio No, te puede pasar esa vida Ajá De veras Solo por los amigos Pues ya no te juntes conmigo ¿Vas? ¿Cómo es la vida? Va que en el camino se desvían las mujeres O ya sea los hombres Va Va, o sea, eso pasa Lo estaba viendo y luego a la Bonnie Dice, mira, ya subieron Y el video No, no, mirémoslo Hasta ayer Lo estaba viendo Y después saber que me agarró Mejor lo adelanté Porque... ¿Sabes qué es lo que aquí? Me chivé al helado Que sube en la segunda parte Cuando fuimos al cementerio Ah, ya la subimos Ya la subí Sí, subieron la segunda parte La primera y la segunda Yo la vi Güela Yo creo que hasta borré Pero ese video Sí tuvo bastantes riscas ¿Lo recomendaron? Me lo recomendó Ah, sí, como bastante Que entramos No, me lo recomendó Maynor Yo no tenía ganas de entrar Mamá, créanme Que yo no tenía ganas de entrar No hubieras entrado Dice mi mamá Estaba rala la voz Ah, no, lo que pasa Es que yo sufrí Que me entró para decir Ah, justo cuando está bien Dice que ella padece de eso O sea Yo agarro Supongamos que la señora Alejo Mi mamá que tenía aire de muerte Es que yo Es que yo antes Cuando iba a los entierros Yo me ponía a llorar Y aunque no eran mis familiares Pero yo sentía una cosa Yo me ponía a llorar O sea Sentías el dolor Eso me agarró De una vez Cuando estábamos en la capital Yo tenía como unos Ocho años Me llevaron al entierro De un señor Y yo me acerqué Así La caja hasta allá adentro Pero eso estaba profundo Yo me puse a llorar Y uno quedé Y ahí agarraste aire Sí Pero que no he oído yo Aire de muerte Así le dijo la señora A mi mamá Sí Sí, es que es el nuevo tema ¿Y cómo te lo sacaron? Ay, me cortó mi mamá Estuvieron llevando Hasta el Roosevelt En serio O sea, que es el sueldo Ajá Sí, sí Y ahí ese día Supongamos Después le hicieron Con el paso del tiempo Mi mamá que tenía Soplo en el corazón Es igual que como que Un mal espíritu tenía Ajá Pero miraba Muerto Ahí en la casa, sí En serio Sí Yo me acostaba En la cama Donde fallece mi abuelito Y yo miraba Cuando hubo unos muertos Me decían Que los sacara de ahí Y yo me levantaba Rápido Ajá Entonces no servís Para ir a los A los entierros No, a los cementerios A los cementerios Ajá Por eso mi mamá Decía cuando murió Mi abuelito No vayas Porque ya no vas a aguantar Ni mamá ¿Y fuiste? Yo fui Y yo vi a mi abuelito En la casa Fui la única Que vi a mi abuelito Porque mi mamá Lo que sacó a todos Yo me le cruzé Y al otro lado Y cabrón Me hacía parar A la vez Y no se te revela Tu abuelito No Lo he soñado Porque en verdad Yo le dije a mi mamá Que no iba a agarrar El terreno Que me jugué Y mi papá Se me presentó Con unos papeles Y me dijo No hija El terreno Lo dejé para usted Y sus hijos Que lo disfruten O sea que a vos Te dejó por aparte A todos Nos dejó un pedacito Cada uno Oh Ya como partidos Ajá Mira Y a vos 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 En tal lugar Y a vos Y a vos O sea que ya Tienen asignados Los terrenos Y a vos Y a vos Y a vos No sé Va a ir a agarrar A mi papá No Mi hija Como crees Mi papá Tiene su cementerio Y donde lo enterra Ah No lo enterraron Aquí Yo con la pena Que no lo enterraron Porque yo En verdad Decía yo No quiero que mi papá Yo creo que a mi Me toca así A la frente De la casa A vos Te van a dar Allá por el lado De donde fuimos A bañar En el cementerio Allá en el cementerio Allá por la esquina Te va a tocar A vos Pues sí Ah es difícil Eso muchachos Qué rico el aire Va Bueno El punto de hoy Es que Qué vamos a hacer Dónde está Trajiste El lejuote Sí ¿Ya te gustó? Cuatro La media Se me va a ocho La lista Está así Está bien Va que Mandamos lo que es Aquí sacó Yo conmigo Ah De la bolsa María Está bien Es buena Sí Sí No es que Compré media En un lado Y media En otro Pero no sé Si les va a gustar Está viejo Ajá Ajá Vaya de volverlo Ajá Tan así Corriendo Ay patito Ay ¿Cómo le hicieron los pies? A mí es peor ¿Ves? Yo me encanta Porque si no El pueblo va a grabar Yo a mí sí me grabó Porque yo fui a los kites Allá Y él estaba grabando Para acá Muchachos Ustedes quisieran andar Descalzo En el pueblo ¿O no? Ah Ay no Muy caliente Sal Imagínate Vamos a la carretera Así descarta Miren Oh Sí, sí Mira que ya está amarillo Es que eso ya es frijol Va Ya está bueno para sembrar ¿Va que de ahí sacan frijol o no? Sí Sí Para hacer tamalitos Sí No pero Está tierno todavía Se mira ¿Puede que sí? No pero La idea es que uno lo pique bien Ajá Y si lo hacemos Y si lo procesamos En el procesador Queda fino Sí No se ve bien Güell Entonces lo vamos a hacer Así como la tratada está Entre todas Lo vamos a hacer Picadito Picadito Ajá Y el que La que se quiera volar Un dedo También Ahí se lo puede El carne Está bien Está bueno Ese va a ser Rellenito mixto Si se quitan un dedo Y lo echamos Al chile Rellenito Quiero que le vaya A salir a él La voz ya está curada Allá va Qué rico el aire Qué será Será el volcán Es el volcán Es borrida Es el volcán Es el volcán Porque Está fuerte Ahorita en Guatemala Ustedes La verdad que Está cayendo Tantas cenizas Que ahorita Estaba evacuando La gente Si está fuerte Y de las noches Que venían De la venta Vamos a ver Cómo estaba ¿Por qué? Porque mucha cenizas Solo venimos Allí Imagínense Esas personas No te digo Pues a gente Que está evacuada De ahí En Santa Lucía En su ignorancia Cuando nosotras Estábamos viviendo En Santa Y Y Esa Que está En el volcán El Más Es Tiene temor Nosotros Si Le decían Sí pues Tiene temor Temor Es miedo Sí Mire cómo está El aire Mire Sí Aquí hay uno Es airecito Para hacer picadillo Adiós 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 Vamos a poner A descongerar El pollo Sí Sí Checa tu teléfono Lo voy a dejar Metido ahí ¿Dónde? Échalo aquí Ve Aquí ve No Usted me va a regalar Otro Si no cabe Aquí échalo Ya ve Usted me va a regalar Otro Lo que la muchacha Carga en su blusa ¿De qué? Una vaca No Eso es un toro Ah no Eso es Yo cargo La pura calaca Encima Tú Ve No sé cuánta Lo puedes tomar De veras Que eso es un toro Eso es como Una cabeza Chivo Es un cuerno El cuerno Que te van a poner Ya Bueno Termino Toda caiteada La verdad Ustedes Aquí vamos A ganar Cuídense Bastante Ya ahorita Ya está cambiando La Cuídense Bastante No porque Es que usted Miren Lo que pasa Que ustedes Le abren la mente A la gente Y eso No está bueno Todo el pollo Vas a echar No va Solo dos piernas Lo demás Se va para la ref Pues sí Ustedes Le abren la mente A la gente Y eso No es bueno Es que ellos Quieren oír Más contenido De los otros Quieren saber Un poco más De su vida Ya Es que la gente Ustedes saben Que la gente No tiene por qué Abrirle mucho Los ojos Entonces por ellos Que a mí No me gusta Va pues Cuídense Bastante A todos Vamos a ver Qué más Vamos a hacer Al ratito Van a echar El pollito Vamos a hacerlo De puro El chile Me encanta A mí O sea Chile Chile De comer Me fascina Con pan francés Vieras El chile Relleno Con pan francés Es que es bien rico Vieras La verdad que Yo te Yo te reto Que lo hagas Que te perdés Ajá De lo que sea Yo pensé que a pegarle Pero tiene derecho La Bonnie Porque es más grande Va Bonnie Sí pero no me gusta Pegarle a mis hermanos No Nunca te ha pegado Jenny Bien Bien Ya la jena Se hace La jena Se hace Pero en la propia Y yo Saca la suya No debe Escasitamente Les pega a mis hijos No No te pega Jenny Mira Bonnie Hasta así Te va a llegar No me gusta No me gusta La nariz Le va a crecer Y tu mamá Todavía te pega Pero imagínate Dice que Todavía Pero en vez De que travesura Le hacen también Solo porque Se va un día entero A saber con quién Así va Tú Mira ¿Por qué no le van a pegar Así va? Mira pues Miren pues Regularmente La noche ya le pegaban La verdad es que Mejor hubiera dicho Ya le pegaba yo No Allá la mera Se lloró La yo No No o sea es que Eso sí se convierte En un problema Mayormente Mayor Mayormente En una mujer Porque una mujer Pierde mucho ¿En qué sentido? Que salga embarazada O sea de la nada Así Hablándolo ya Más brutal Que salga Porque el Espíritu Santo La embarazó Así Nada más Imagínate Quién pierde Que ya no se hagan Responsable De nada La mujer La mujer Entonces El hombre lo único Que va a decir Ah que se joda Ahí está Ya Es simple Pero a eso voy ¿Verdad? Entonces Me voy a morir Yo Vamos a continuar Luego ustedes Gracias Gracias ¿Verdad? ¿Verdad?